Ya los dejamos solos en el escenario. ¡Gracias por ver el video! 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 entre otras cosas, entre otras cosas que nos hacen querer tomar decisiones que no debemos de tomar por eso, por estas cosas, hay que escuchar y hay que escuchar al que viene al que sabe hacerlo, al que sabe venderlo y al que apuesta por nuestra fiesta Muy bien, muy bien Bueno, pues ahí ha dejado las credenciales también la comparsa, Antonio Sí señor, vamos a dejarnos de derrotismo dentro Sí señor Y entre todos tenemos que poner nuestro granito con esto de allá para arriba, no pegarnos bullitos unos a otros, que la crítica sea sana Eso es El estreje malo Yo soy muy consciente Y me está afectando ya de una forma frecuente Ya con mi pareja Y desde hace un tiempo los temas de Alcoba no me dan apeteciendo Mira que ya existe y aunque me quiera hacer disfrutar Por más que lo intenta yo no consigo llegar al final La otra noche me estalló Yo me bañaba Me miró y me dijo Hoy no Te escapas Me cubrió de sal y empezó a frotar todos mis rincones No sales de aquí No sales de aquí hasta que no logres que purgue como los longuerones Si yo porque me sigas Tengo miles de canciones Si yo por un me gusta me disfrazo cada día Si yo porque compartas me declaro en carnavales que con las redes tengo ya la cabeza perdida No daría por un beso tuyo Mi vida Daría Mi vida Tengo novia nueva Es antisistema Se despila poco Y encima bota Podemos Manifaya Ocupan su tiempo Y del tema Ceso es que casi nunca Podemos Nos fuimos al campo A una casita Y en soledad Me dijo Cariño Deceso Hoy me voy a jartar Ahora que estamos solitos Podemos Si el bello No te molesta Podemos Aquí está mi cuerpo Haz lo que quiera Por fin Podemos Hija de mi alma Con tanto pelo Mejor podemos Mejor podemos Si yo porque me sigas Tengo miles de canciones Si yo por un me gusta Me disfrazo cada día Si yo porque comparto Me declaro Y carnavales Que con las redes Tengo ya la cabeza perdida Que no daría por un beso tuyo Mi vida Daría Mi vida Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Bueno pues ahí está La tanda de cumplea Antonio Siempre Muy simpático Muy simpático Los dos Sí, sí, sí Y el de los longuerones El longuerone Que purgara Como los longuerones Como los simpáticos O las navajas Como lo conocen Otro sitio En la parte de Alamonte Longuerone Longuerone Su premio Muy bien Muy bien El equipo Sí, sí, sí Ellos vienen a revalidar Y se pueden Y se pueden superar Al primero Sí, señor Vienen con fuerza Vienen con ganas Lo de Pablo Pídalo El viento me duce O me peinó A un selfie Y en cinco minutos Ya tengo cien mil Me gusta así Y llego a la gala Y vosotros Sergi Esta noche Llevo mi traje De fiesta Que lucir Y así voy Colgando mi vida Diario Te entiendo Mi ego Con cada visita Que sumas A mi perfil Y sin querer Me voy llenando Tu orgullo Dinero De fama Antiozado Porque tú Has querido así Idolatrado Ídolo 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 El primero sueño Infinito Que ya sea real Maquillada Con pico Ídolo Ídolo Con este anillo Brillaré En el silencio Te diré La pura y dura Realidad Yo soy Reflejo De tu Ídolo 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 Que traje de rey En mi silo Colores de Dios Que no torne A cada despertar Esta cruel sociedad Agnóstica y más atea En la que ser fiel Un Dios Es cosa de burla y sana Mucho más progre seguir A personas que profesan Un mensaje vulgar Una religión pagana Superficial provocador Que va gritando con su voz Lo que hagas es tu obligación Su mandamiento Tomará sobre todas las cosas Tomará su nombre Por toda la red Santificará toda su historia Honrará su cuerpo A su mente también Matarás a quien piense distinto Cometerá tu impuro por él Darás testimonios ficticios Si algunos impuros Podician su bien Pa, 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 pa Político, artista, influencia también Los deportistas son mi ídolo Famoso fugar Mesías virtual O el caso gran Muy comparsista Y bien como rey de inventar su legión Este pan Le van pagando su vida 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 No me grabes No publiques No compartas Lejano amor No tuitees No cactures Queda que ahora solo estemos tú y yo Deja el móvil Por favor Abre el alma Con los ojos Deja que el son Entre en tu oído Grábatelo En la memoria Y siéntelo Que estamos vivos Solo quiero que por un momento Te olvides del resto del mundo Y sientas lo mismo que yo Con este brindo Marca el compás con tus manos Que llegue hasta tu sentido El aire te irá llenando Por cada nota un suspiro Podrás notar que te debo Soñar sin estar dormido Apaga todo amor Amor Deja que sean tus ojos Quien grave lo que sentimos Deja que cuente tu historia Tu boca por el camino Baila que no se detenga Que sea el momento preciso Y apaga todo amor Amor El aire te irá llenando Y así Serás mi dolor Si piensas como vivo Si vives como pienso Tu mente no está libre Mi libre estatus No ves que soy una falsa No más que la señora Soy yo Un pobre atrapado En un mundo de cámara Mi acción Que sin tu visita Me gusta No soy nadie Es la red Que tiene el mando En la mano La fuerza Poder Y cuando tú quieras De tronar Reca Ahora está aquí Por eso no busques Un ídolo Vas a quien seguir No ves que eres dueño De tu propia vida Para vivir Pa' descubrir Pa' ser feliz Es que sin ti No existe el Dios El rey El rito Y es que sin ti No existe el pan Ni dolaría Y es que sin ti Soy solo un ídolo Caído Pues puedes ser Único dueño De tu vida Por eso dejo De seguir Pa' sacareta De idolatrar A quien no entiende Sus palabras La realidad De esperar Con la puerta abierta Porque el tiempo Se dejaba Mientras mira la pantalla Decidí no adorar Amasídolo Cuando te di cuenta De que era yo El hino Lo que buscaba Que si no habitaba Mi alma Mi alma Mi alma Mi alma Mi alma Mi alma Bueno pues ahí Y se marchaba La comparsa De Juan Cayuela La comparsa De La Punta La comparsa De La Monta Los ídolos Ahí se nos Con fuerza Antonio Fuerza La comparsa De Juan Cayuela Bueno pues Como Era previsible ¿Verdad? Muy buenas letras Sí La verdad Que sí La verdad Que Ha esperado